27, 27, 2, con 5 preguntas 27, 5, 10, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 18, 5 18, 5, 10, 18, 15, 18, 20, 15 allá 18, 15, van a 9, 18, 15, van a 9, 18, 15, van a 9 18, 15, fue A tremenzo, van, ya, ya, pele canada 18, 45, 90, 18, 25, 10, 15, 25, 35, 45, 25, 45 ya no no 7 8, 40, 45, 80, 40, y va 8, 40. 9, 8, 40, 9, 10, 6, 55, 65, 75, 75, 75, 95, 7, 7, 7, 10, 15, 25, 20, 25, 35, 7, 45, 65, 65, 65, 65, 75, 85, 95, 18, 85, un poco más de 1100 realmente para ella asustaba un poco pero bueno la verdad que hay bastante interés y salió bien lo gordo realmente eso hay varias gente comprando o sea que notamos que el remate fue en general anduvo todas las categorías anduvieron muy firme para que quizá los valores más normales fueron los de los novillos y novillo la vaquillona pero también mucha cantidad de vaca y la vaca de la cabeza la vaca gorda firme valor interesante sí 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 ahí anduvo 12 13 14 pesos algunos lotes y había bastante vaca buena no no realmente un lindo remate invernada con lotes chicos no cuando aparecieron los lotes importantes ya de 20 para arriba aparecieron los valores y sobre todo los libanitos se da la sensación que la gente anda buscando bueno también y como que para está faltando y si donde hay un lote destacado trazado y bueno y eso que no teníamos grandes plazos era todo a 30 días pero bueno creo que algunos lotes se aproximaron ahí a los 19 18 50 19 pesos este hay que unos teneros pampa de 170 kilos este no no realmente por suerte bien acá te cuesta conseguir invernada y te sobra lo gordo si realmente bueno es una zona que se hace un poco de todo pero bueno se engorda mucho y bueno ahora está saliendo mucha vaca la gente está sacando gran parte se engorda así que realmente sale mucho gordo está saliendo gracias y lo veremos en el próximo bueno el próximo el día 23 de julio así que los esperamos 70 75 80 85 90 95 17 75 7 10 7 15 no 7 10 va allá 17 con 10 10 levante la mano si no va 17 con 10 17 con 10 17 con 10 15 15 20 22 25 27 30 32 35 37 35 ya 17 35 1 2 17 3 5 y 4 5 52 52 52 52 52 52 52 54 67 6765 65 lo que es 67 85 85 87 87 87 90 90 97 97 97 72, 75, 77, 710, 77 acá, 1707, 1707, 1707 y 1707.